Hola, buenas tardes, estamos en Demoagro 2017, en el stand de Massie Ferguson. En este año, para la elección de Demoagro 2017, Massie Ferguson ha decidido apostar por la full line, es decir, por toda la gama de productos. Tenemos todo tipo de soluciones para que el agricultor pueda ver cubiertas actualmente sus necesidades. Entonces tenemos desatadores desde 90 caballos hasta 260, como el que tenemos aquí detrás nuestras, cumpliendo todas las necesidades que nosotros tenemos en el campo. Aparte de eso, también seguimos implementando y seguimos mejorando nuestra gama de productos. Para este año hemos decidido apostar también por todo lo que es el segmento de forraje, en sus distintas variantes, como pueden ser las segadoras, tanto frontales como laterales, los rastrillos enificadores o rastrillos cileradores, cubriendo mucha más gama de producto. Y por último, también hemos apostado por lo que es la gama de recolección, tanto en dimensiones de empacadoras que tenemos desde la empacadora más pequeña, con la 1840, que es la única empacadora del mercado con tiro central en este tamaño de paca, o la bien reconocida y bien famosa en el mundo, nuestras Big Bailer, producidas en Heston, con este caso la 2270XD con densidad extra. Es decir, nos da mucha más capacidad dentro de la misma paca. Hablando un poco de cosechadoras, que ya saltamos un poco al tema, para esta edición hemos traído dos máquinas, como son la Activa S, una máquina sencilla, robusta, fiable, para aquel agricultor que necesita labrar sus hectáreas, pero también quiere disponer de las últimas novedades. Y por último, la Beta, la Masi Ferguson Beta, que es la 7370. En este caso es la máxima tecnología que pueda haber. Tenemos un sistema de nivelación con paralevel, para ajustarnos a las diferentes pendientes que tenemos. El terreno de la aerografía española es bastante diversa y no siempre vamos a ir en plano, sino que tenemos que adaptarnos con los máximos desniveles. Y la pantalla de última generación, con todos los sistemas totalmente intelectuales. Hola de nuevo y bienvenidos a Demoagro 2017. En este caso nos encontramos delante de la serie 5700. En este caso es el modelo 5700 ONRE. Este tractor pertenece a lo que hemos denominado la serie global. Esta serie, que va desde 70 hasta 130 caballos, busca abarcar todas las necesidades de aquel cliente que necesita un tractor moderno, robusto, potente y a la vez sencillo. En este caso seguimos bajo una plataforma común en la cual diseñamos los tractores y depende de las necesidades del cliente nos vamos adaptando a ello. Esta serie la componen tres tractores, tres series de tractores, que son 4700, 5700 y 6700. Aquí en Demoagro tenemos dos versiones, tenemos la serie 4700 y la serie 5700. La 4700 tiene tres modelos dentro de ella, que son 4707, 8 y 9, con 70, 80 y 90 caballos. La serie 5700 tiene 10 y 11, es decir, 100 caballos y 110 caballos. Todos ellos montan el motor ACCO Power, preveniente de nuestra propia fábrica. Un 4 cilindros y 4 válvulas por cilindro, haciendo que la potencia, la economía de combustible y todo el rendimiento sea inmejorable, siendo lo más adecuado. Lleva una caja de cambios de 12x12, con la posibilidad de montar el inversor. Este caja de inversor nos permite variar el sentido de la marcha sin tener que tocar el embrague. Una transmisión suave y cómoda que se puede adaptar a las necesidades de cualquiera. Una trasera robusta. Esta trasera permite levantar hasta 4300 kilos en este caso. Todas las señores que hemos tenido a acabar con el centro. Que no se desvanece en el centro de la bancos. De manera que las personas nos permiten llegar a las necesidades de una planta. La región que ha llegado con la alcía, que ha —seguir, que ha —seguir. Gracias.